índice de endeudamiento y eso que es, pero tomen cuenta que como madre emprendedora debemos saberlo, ahora lo vamos a ver en el canal, acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Manga y Madres Emprendedoras del día de hoy, lunes 14 de enero del 2019. Empezamos la semana con mucha energía y recuerden que estamos en nuestro ciclo de análisis financiero y hoy nos toca ver los índices de endeudamiento. Sin el afán de ser expertas en contabilidad que pues muchas de nosotras no lo somos, pero sí que debemos identificar cuáles son esos indicadores de endeudamiento. Esos indicadores de endeudamiento lo que nos van a permitir es saber cómo está financiada la empresa, cuánta parte de eso es deuda, cuánto es deuda a corto plazo, cuánto es deuda a largo plazo, cuánto es deuda que tienes tú con los bancos. Todo eso lo miran los bancos cuando te quieren dar un préstamo y ahora lo que vamos a hacer es interpretar cada uno de estos índices. Así que comencemos. Bueno, el índice de endeudamiento no es más que una división entre el total pasivo que tú tienes en el balance dividido para el total del patrimonio. Ahora, el índice de endeudamiento corriente es sólo la parte del pasivo corriente, no el total, sólo el pasivo corriente dividido para el total del patrimonio. De igual forma, el índice de endeudamiento no corriente es aquella parte del pasivo de las deudas a largo plazo, el pasivo no corriente, eso dividido para el patrimonio. Y para terminar, el índice de endeudamiento bancario es todo lo que tú tienes en las deudas bancarias dividido para el patrimonio. Pero esto no es más que fórmulas y si quieres detallar más te invito a que visites el podcast donde está toda la información en katiaman.com barra podcast, ahí lo vas a poder ver. Pero ahora vamos a hacer un análisis, una interpretación de esos indicadores. Pues si tú delegas la contabilidad de tu empresa y un contador te entrega el balance, tú agarras los montos que te acabo de dar y generes las simples divisiones, pero sobre todo es que puedas interpretar esos indicadores de endeudamiento. Así que comencemos. Suponiendo que en el índice de endeudamiento me sale un valor de 2.84 como por un ejemplo, eso quiere decir que que por el total de mis deudas, es decir, que una persona que invirtió en su negocio un dólar está endeudada en 2.84 dólares de deuda. Quiere decir que si en ese momento tiene que liquidar la empresa no le va a alcanzar a cubrir las deudas con su patrimonio. Vamos con el otro indicador, el indicador de endeudamiento corriente. Suponiendo que en esta división que habíamos hablado de total pasivo corriente dividido para el total del patrimonio. Vamos a poner un ejemplo que me sale 1.01 según mi ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar reportado por la persona dueña del negocio tiene 1.01 de deudas a corto plazo. Deudas a pagar en menos de un año. Quiere decir que si vende en ese momento, pues solo le va a servir para las deudas a corto plazo. Es decir, que va a tener deudas a largo plazo sin cubrir. Eso quiere decir este índice. Vamos a ver el otro índice de endeudamiento. A lo contrario del índice de endeudamiento corriente, vamos a ver el no corriente. Quiere decir todas las deudas a largo plazo. Es decir, más de un año. Y si yo en mi indicador, vamos a poner un ejemplo, me sale después de esta división 1.24. Quiere decir que la deuda a largo plazo por cada, bien dicho, por cada dólar de deuda puesta por la emprendedora, por la empresaria en ese negocio, tiene 1.84 por deuda de pagar a largo plazo. E igual manera, este índice positivo quiere decir que no va a poder cubrir sus deudas a largo plazo. Y este es un indicador en todo caso negativo. De igual manera, con el índice de endeudamiento bancario, si agarramos solo las deudas bancarias y las dividimos para el patrimonio. Y este índice, en mi ejemplo, me da un valor de 2.08. Quiere decir que por cada igual dólar aportado por la emprendedora, por la madre en este caso, en su negocio y que para que este funcione, tuvo que endeudarse con 2.08 sobre, de deuda se tiene al banco para poder arrancar ese negocio, lo cual también va en contraproducente. Si tú tienes indicadores así, es muy seguramente que el banco no te va a dar financiamiento porque ya se evidencia que hay un endeudamiento, los índices de endeudamiento te dicen que tienes más deuda que tu patrimonio y lo cual eso es peligroso. ¿Para qué tomar en cuenta esta información? Porque si tú sabes esto, pues como emprendedora vas a tener que identificar que los índices de endeudamiento están elevados, no vas a tener posibilidad de sacar nuevos créditos y sobre todo, no es una opción, no te van a dar más créditos. Tienes que ahí sacar la capacidad de tomar decisiones para ver qué puedes hacer a corto y a largo plazo. Sobre todo, debería canjearse esa deuda a largo plazo para que mientras tomas acciones de ventas, planes de marketing para mejorar el negocio, puedas solventar las deudas que tú tengas en tu negocio. Bueno, en realidad esto es una pastillita, una idea para que ustedes sepan cómo interpretar el tema de los indicadores de endeudamiento. Recuerden, si quieren saber más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. No es más que visiten katiaman.com y en podcast van a poder acceder a cualquiera de las plataformas que a ustedes más les guste. Y también a que visiten katiaman.com, donde van a poder votar por los cursos. También quiero su feedback sobre los contenidos que estamos subiendo y qué cursos quieren que salgan de primera mano. Recuerden, son cursos online para madres emprendedoras. Y pues nos vemos en el siguiente video este miércoles con otro episodio, con otro video del ciclo de Neuroventas que está fabuloso. Nos vemos. Chao.